Arrancó formalmente ya este martes la exhibición anual de productos electrónicos de consumo en Las Vegas, revisando los productos y las novedades que allí se presentan. Está el experto en tecnología, el único Luis G. ¡Qué gusto saludarte, Luis! Hemos dicho por muchos años que es el tiempo, la temporada de la inteligencia artificial y este año no cabe duda que la verás en los productos, ¿no? Hasta en la sopa, Gavíos. En todos lados hay inteligencia artificial en este evento. Hemos visto distintos prototipos, tanto en robots como en refrigeradores, también televisores. Se utiliza básicamente la inteligencia artificial para generar una mejor experiencia de usuario. Eso es lo que dicen las compañías. Sí hay un debate importante, qué es lo que va a pasar con los datos y las mismas compañías dicen que los datos de los usuarios es lo más importante y lo que se tiene que cuidar. Por lo pronto, lo que sí es un hecho es que sí quedó una deuda pendiente el año pasado en este tema y ahora, bueno, las compañías están saldando justo este adeudo. Y hay ejemplos, porque entiendo por decir un ejemplo, Apple, cuya acción subió, por cierto, en la bolsa el día de hoy, que ya también tiene estrenos por ahí. Sí, creo que el punto importante con Apple es que no estuvo aquí. Su anuncio de los Apple Vision Pro, pues obviamente elevó el precio de la acción. Pero lo que sí podemos ver es que hay muchos robots. La gente de LG, por ejemplo, presentó un robot inteligente, el cual puede ser de manera importante utilizado en los distintos hogares. Y por otro lado, también estamos viendo muchos televisores, televisores que utilizan la inteligencia artificial generativa para poder generar mejores opciones de contenido. Un punto importante también son la utilización de sistemas como ChatGPT en vehículos. La gente de Volkswagen también lo incluyó como una de las fuentes de información que podría utilizar el asistente de sus vehículos en los autos que estén, obviamente, con los usuarios. Punto importante también será el tema de los televisores. Creo que hay una consolidación importante de los tamaños grandes. Yo lo dudaba, pero lo cierto es que vemos tamaños casi de 65 pulgadas con tecnologías como OLED, ULED, LED. Y eso también es una tendencia, creo que llama la atención. Y bueno, creo que también la joya de la corona en ese sentido son las pantallas transparentes que más de una compañía ha presentado alguno de estos modelos que sí, efectivamente, sí se van a vender. No son prototipos. Algo destacado mencionarlo y mañana lo platicamos, Luis G y G, ¿qué? Mira, yo creo que en este punto creo que podemos mencionar todo el tema de videojuegos que ha cambiado mucho con sensores ápticos, los cuales puedes sentir básicamente el golpe de la bala y que obviamente sí llaman mucho la atención con respecto a cómo se vive en un nivel muy futurista. Disfruta. Nos saludamos mañana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.